Y como adelantábamos, pobladores de la provincia de Celendín, en la región peruana de Cajamarca, viven atemorizados tras la declaratoria del estado de emergencia. La ciudad ha sido tomada por la policía y el ejército, pero vamos a conocer detalles en el siguiente informe. Hasta el momento son cinco los fallecidos por las protestas contra el proyecto minero Conga en la región Cajamarca. Cuatro de ellos de la provincia de Celendín y uno de Bambamarca. Entre las víctimas mortales se encuentra un adolescente de 17 años. Él estaba viniendo del internet, lo que me manifiesta, él estaba viniendo del internet, conversando con mi hermana hacia Lima. Venía del internet, entonces cuando está saliendo, viniendo acá a la casa, le ha caído el proyectil. Pero el proyectil que le ha caído ingresa por la cabeza, la parte de arriba, y sale por la parte de acá del costado, del nacín. Las calles de la ciudad evidencian lo que ocurrió el martes 3 de julio. Paredes, puertas y techos quedaron marcados por las ráfagas de balas que habrían disparado miembros del ejército y la policía. Solo en esta vivienda de la calle Unión se pueden contar hasta 23 impactos de bala. Las balas se han incrustado justo encima de la cama y ellos estaban en la cama mirando televisión. En el momento que yo he regresado, afectado también por las bombas lacrimógenas, los he encontrado adentro rezando a los bebés. Al tercer día del estado de emergencia, esta provincia cajamarquina ha sido sitiada por uniformados. Ningún residente puede entrar a su plaza principal, pues un cerco policial lo impide. Durante el día las calles permanecen desiertas, por el miedo de los pobladores a una nueva represión. Caminamos con miedo, con terror, con pánico por nuestras calles, ya que en cualquier momento, cualquier cosa que les parece mal, nos represalian. Aquí no va a estar atemorizado, pues si vemos al pueblo, la ciudad, pues invadido por los militares. Ver a los policías armados, diciéndole camina por allá, volteate para allá, entonces como que la gente está viviendo prácticamente, está traumatizándose cada día que pasa. En Celendín las clases en escuelas y colegios se han suspendido y la mayoría de negocios cerraron sus puertas.